¡Aleluya! ¡Canciaré mi tristeza! ¡Canciaré mi vergüenza! ¡Los entregaré por el voto de Dios! ¡Aleluya! ¡Canciaré mi dolor! ¡Y mi enfermedad! ¡Los entregaré por el voto de Dios! ¡Sí, Señor! ¡Sí, sí, Señor! ¡Sí, sí, Señor! ¡Sí, sí, Señor! ¡Sí, sí, Señor! ¡Cancarlo! ¡Sí, Señor! ¡Sí, sí, Señor! ¡Sí, sí, Señor! ¡Sí, sí, Señor! ¡Amén! ¡Cantarás matrimonados, pero nunca derrotados! ¡Y que seguidlo es peor! ¡Megatiense, sonidos, pero! ¡Canciones de abuelos ¡ióy! ¡Y el pueblo cuente es sol! ¡Aunque tooken las noches los los primeros no! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!